Día a día trabajas por el bienestar de los que más quieres, ofreciéndoles tranquilidad. Pero, ¿conoces los riesgos que corres cuando una persona manipula el contador y roba energía? Aquí te contamos cómo alejar los peligros que el robo de energía causa, garantizando un mejor bienestar en tu hogar. Estos son algunos de los riesgos que el robo de energía puede causar en tu hogar. Primero, variación del voltaje que puede afectar y dañar tus electrodomésticos. Segundo, manipulación del cableado eléctrico exterior, causando posibles incendios, afectando tu familia y tu comunidad. Adicional, quien roba energía también puede estar en riesgo, pues al no ser una persona calificada para operar el contador o sistema eléctrico, puede ser penalizado por la ley, sufrir electrocución y hasta perder la vida. Con tu ayuda, podemos evitar cualquier riesgo. Haz parte del cambio denunciando anónimamente en el teléfono 642-2849 para Bogotá y Cundinamarca o a través de nuestra página web.